Carmen Rodríguez Sánchez, 68 años, Benito Juárez. Me siento muy mal. El día de antier fui al cajero automático. Se me acercó un joven y me dijo que tenía que limpiar el chip, pero me cambió la tarjeta sin que yo me diera cuenta. No era mucho dinero, solo 5.500, pero era mi gasto del mes. Esto fue en Banorte, en la sucursal de Insurgentes y Edison. Les comento lo sucedido para que las personas se enteren y tengan mucho cuidado. Lo hemos repetido aquí varias veces. Y hasta hay anuncios y los bancos no tienen nada que ver porque usted sea tonta y le virlan la tarjeta. Porque dice el anuncio que está en Banobras, en Banorte, precisamente, no le prestes tu tarjeta a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Y luego a una familiar le hicieron la tranza en Guadalajara. Un joven, y ella no es ninguna joven, le dijo, espere, yo le cambio, yo le introduzco la tarjeta, yo le saco la tarjeta total, se le escamoteó. Llegó aquí y la acompañé a que fuera a sacar dinero. Y era bastante. Creo que tenía una cantidad mínima, mínima de dinero. Y le dijeron, pero si esta no es la tarjeta de usted. Entonces le aconsejaron que pusiera allí mismo su caso en manos de los abogados de la propia negociación del banco. Hubo muchos trámites y al final, qué esperanzador fue aquello. No se puede hacer nada. Se terminó todo, se perdió todo. Y dice esta mujer, ¿por qué dejé que este joven me cambiara la tarjeta en Guadalajara? Y es que por más que están estos letreros de no permitan que nadie se acerque y vea el NIP y esto y aquello, en algunos bancos, particularmente en Bancomer, ahora que pusieron estas nuevas cajas en donde además de retiros puedes hacer pagos o depósitos, hay un funcionario del banco ahí en el área de cajeros enseñándole a la gente y ayudando a la gente. Entonces, si sí es el funcionario del banco, qué bien, porque nos está apoyando. Pero si no, la gente se va con la finta de que cada vez que va hay alguien apoyando y el día que no va el que está apoyando, se confían a que cualquiera que les diga yo le voy a ayudar, creen que es él. Entonces son mensajes encontrados de los bancos. No, Connie, es que lo que pasa es que donde está el banco, el funcionario puede andar por ahí. Pero en las tiendas comerciales y hay infinidad de lugares. Pero además, ningún funcionario del banco que apoyan las cajas, ninguno toma la tarjeta. Así es. Ninguno. Lo tienen prohibido. Y no le devolvieron el dinero porque ellos revisan el video que toma, todas las cajas lo tienen y se ve cuando entregan la tarjeta. Entonces, en ese momento pierden todo, porque hasta en los coches nos explicaba Manelic en una ocasión, si lo asaltan a uno y le piden el coche y el chofer, el que va manejando, entrega las llaves al asaltante, perdió la oportunidad de cobrar el seguro. Aquí, aquí, no hubo ningún buen resultado, pero lo alentador era que llamaban del banco, se acreditaban. ¿De qué modo fue esto? ¿De qué modo fue el otro? Entonces parece que en la trama iba a haber algún resultado. Al final, nada. Se perdió todo. Una señora ya grande lo que hizo fue ponerle su letra con un plumón negro a la tarjeta, para que no se la cambie. Buena idea. Y las tiene marcadas todas sus tarjetas con un marcador negro de esos que no se borra nunca. Entonces, dices que así ya no me la cambian. Dice, porque la verdad es que en cualquier momento, ella lo dijo con una palabra muy natural, pero todos nos ponemos tontos. Y dice, pues a todos tenemos cinco minutos. Dice, ya a mí si se me acerca un muchacho y me la pide, se la voy a prestar. Pues a uno, a un señor le robaron la tarjeta y dejó las cosas tal cual. Y le dice el hijo después de un tiempo, ¿por qué no tratas de recobrar la tarjeta que se quede en manos del ladrón? Dice el señor, es que él gasta menos que tu madre con la tarjeta. Desde Escapotzalco, María Cervantes, 80 años. A mí me arrancaron la tarjeta dentro del banco. Dos hombres que parecían extranjeros me torcieron el brazo izquierdo y me la sustrajeron de la chamarra. Los perseguí y me moví con mi bastón como pude. Eso fue un domingo en la mañana. Ese diable muchas veces al banco y no cancelaron mi tarjeta hasta que fui al día siguiente en la mañana. Los ladrones ya habían gastado como 20 mil pesos. Después de un mes de trámites, me devolvieron mi dinero. No hay que quedarse callados. Uno debe insistir hasta que le hagan caso. El día que me sucedió esto, la gente que estaba a mi alrededor me dejó sola. Es más, hasta se echaron a correr. Me dio tanto coraje que un bastonazo les quise dar. El suceso sucedió en julio del año pasado. Pero, ¿dentro del banco un domingo? En los cajeros, Héctor. No, no, dice... Sí, dentro del banco. Bueno, yo no conozco un banco que abra los domingos, ¿eh? El cajero. El cajero. Los cajeros están abiertos. Y ahí mismo hay un teléfono. Sí, ahí mismo se puede reportar. Un video. Gracias. Gracias.